Hola a todos los lectores de La Voz del Sur. Quiero hacerles cuatro propuestas también para este verano, que no sólo es narrativa, novela o gráfica, sino también el ensayo. Yo creo que es un tiempo también de profundidad, un tiempo de lectura pausada, que también nos nutre y nos entretiene. ¿Por qué no? Mis cuatro propuestas son las siguientes. Entonces, un libro de Emilio González Ferrín, un arabista muy conocido aquí en Andalucía, que presentó como última propuesta literaria de su mano, es este libro que se llama Cuando fuimos árabes, que yo creo que es una de las mejores maneras de acercarse al mundo andalusí, y donde él destaca y rescata lo siguiente. Este libro es una lectura que nos permite cambiar nuestra perspectiva sobre el Islam y que separa por fin religión y cultura. Cuando fuimos árabes, de Emilio González Ferrín. Otro libro que es de corte andaluz, que yo creo que hay que conocernos cada vez más, es la historia del rock andaluz, un retrato de una generación que transformó la música en España. Yo creo que Andalucía tiene todavía mucho por decir y quiere decir, y hay varios autores que siguen retratándonos, siguen contando cosas que hemos sido capaces y seguiremos haciendo en Andalucía. Y el autor es Ignacio Díaz Pérez. Así que una recomendación para los que les gusta la música y todo su mundo. Después, como tercera propuesta, quiero recomendar un libro que yo creo que está generando muchísimo debate porque estamos en plena época de la diversidad y yo creo que la diversidad puede ser también una gran trampa. Entonces, Daniel Bernabé hace ese recorrido, hace ese análisis, que yo lo recomiendo porque es magnífico. Yo creo que nos aclara muchas cosas. Aquellos que creemos sí en las causas, pero también creemos en otras cosas que tienen que ver con el corazón de lo que a todos nos pasa, que es la desigualdad. Entonces, La trampa de la diversidad, cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Es un libro que recomiendo para este verano. Y como último, una pequeña joyita que hemos podido hace poco adquirir, que es Los Maudlin, que es un fotógrafo que es Paco Gómez, yo creo que es muy conocido por ustedes, donde él se encuentra con viejas fotografías de una familia americana en un barrio de Madrid. A esas fotografías él las recupera, les pone texto y hace una historia magnífica de fotografía, una historia magnífica de esa familia, pero también mucho de esoterismo. Yo lo recomiendo. Yo creo que son pequeñas joyitas que de vez en cuando nos encontramos también en este mundo y sobre todo en el mundo de la fotografía. Así que estas son cuatro propuestas que pueden acompañar este verano. Y como siempre, un feliz verano y una feliz lectura.